Hola, hoy te voy a mostrar cómo poner una foto al contacto de Motorola S30 Pro. Entramos en la aplicación contactos, elegimos uno y aquí tenemos editar contacto. Aquí podemos añadir una foto nueva, cambiar la foto o simplemente eliminar la foto. Aquí podemos hacer todo lo que queremos. También decidimos si queremos hacer una foto nueva con cámara o elegir una foto de galería. Ahora podemos ajustar la foto como queremos. Guardamos la copia, guardamos aquí y ya la foto se ha cambiado y en la lista de los contactos también. Es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo.